Hola, exalumnos de la secundaria 82, Abraham Lincoln. Estamos próximos a festejar los primeros 50 años de nuestra escuela este 16 de enero de 2015. Y queremos invitarlos a que sean partícipes de este gran evento. Para ello, los convocamos a la conformación del Comité Organizador del Cincuentenario. Si eres creativo, innovador y proactivo, esto es para ti. Así que asiste el sábado 24 de enero a las 11 de la mañana en las instalaciones de la escuela, para que podamos elaborar el programa, además de que podrás recordar tu época de estudiante. ¡Gracias!